Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Ya es tiempo de Futuro Perfecto con Silvia Fernández Barrio. Una propuesta para conjugarlo juntos y de manera positiva. Futuro Perfecto con Silvia Fernández Barrio. Vuelvo a los sueños sin dificultad, vuelvo a empezar si lo hice mal. El futuro será perfecto. Habré forjado así la rueda del amor. Habré encontrado mi signo. Acepto el destino y será lo que tenga que ser. Acepto el destino y vendrá en un rayo de luz, de tanta oscuridad. Bueno, estamos en el aire. Bueno, del aire vengo porque acabo literalmente de aterrizar, de haber ido a ver a mi hijo a Miami, que me va a ser abuela. Entonces todos dirán, ay, cómo te fuiste de viaje. Y sí, me fui de viaje. Y la verdad que me hizo tan bien, pero tan bien. Me hizo mucho bien a mí. Creo que le hizo muy bien a ellos también. A veces, claro, cuando están solos son grandes, está todo bien, pero está bueno que la familia vaya a verlos. Y la verdad que me di panzada de abrazos. Cosa que no hacía desde que empezó la pandemia. Yo, más que a mi marido, no abracé ni a mi mamá, ni a mi otro hijo, ni a mi nuera. Hacíamos espalda con espalda. Antes de irme le pregunté a un médico, le dije, ¿puedo abrazarlos? Me dijo, por supuesto, los podés abrazar. Así que, la verdad fue una experiencia muy linda. Y me alegro mucho de tenerte, Jorge Dotto, porque hace mucho tiempo... ¿Te acordás cuando me regalaste tu libro? Sí. ¿Cuándo quieras? Yo estaba en Intratables, creo, ¿no? Sí, eso fue, mirá, Silvia, fue en el año... Fue el primer libro ese, creo, o el segundo, no me acuerdo. Me parece que creo que hace como 6, 7 años ya. Una locura de tiempo, ¿no? Increíble, increíble. Mirá, te felicito. Me pones tan contenta que vas a ser abuela. Y vos contabas algo que a mí me tocaste una fibra muy íntima. Porque yo viví mucho tiempo en el exterior, vos sabés. Y viví en Estados Unidos. Y cuando uno está solo viviendo en el exterior, a veces genera como una gran fantasía de las cuestiones que uno vive en un mundo perfecto. Pero cuando uno viene a visitar a un familiar o un amigo, te carga de energía, de pilas, tanto para vos como para ellos. Independientemente que la conexión digital hoy está mucho más fluida que cuando yo vivía en el año 2003 y al 2008. Digamos, no importa, digamos. Poder estar en la parte más humana, más física del contacto, el abrazo, del compartir un almuerzo, una cena, o de tomar un café. De poder charlar cosas que por ahí no es lo mismo que estar conectado. La verdad que nada, reviví momentos de hace muchísimos años y entiendo perfectamente lo que estabas diciendo para vos, como para tu hijo, para tu nuera. Así que felicitaciones, un abrazo de corazón. Gracias, gracias. La verdad que fue muy, muy enriquecedor. Les dije, fue como estar en mi casa, viste, que a lo mejor a veces te vas a una casa, por más que sea la casa de tu hija. Mi hijo me decía, mami, esto, ¿cuándo lo hicimos? Le dije, gordo, no lo hicimos nunca esto. Claro, claro. Eso de estar, y después nos fuimos a Sanibel, y nos fuimos juntos en el auto con su perro. En realidad, construimos y compartimos cosas re lindas, re lindas. Qué bueno, qué bueno. Hubo un momento, así un momento muy difícil, que tenía una noticia que no sabían si iba a ser muy buena o no en el embarazo. Lo bueno fue que estuviera yo. Ayer fue todo perfecto. Nada había por qué preocuparse si había un virus, no había un virus por ahí. No, todo impecable, así que... Una gran alegría. Estuvo muy bueno. Bueno, y aquí estoy, contigo. A ver, miraba, iba en el avión y leía tu currículum. Pasaste por Yale, ¿no? Te recibiste en la UBA, de médico. En la UBA, sí, en la UBA. Un lugar, para mí, yo siempre digo, yo quiero mucho la UBA. Es como una mini argentina. Uno aprende no solamente a estudiar, sino a las dinámicas socioculturales, le llamo yo. O sea, uno conoce a la gente y la UBA tiene una gran formación. Y cuando estuvo en Estados Unidos, te prepara para estar compitiendo en cualquier lugar del mundo a nivel top. Y eso, para mí, la gente que está estudiando en la Argentina tiene que estar tranquila y contenta de que tenemos una muy buena educación en Argentina. Muy buena educación. O sea, es que mi hijo Bruno terminó recibiéndose ingeniero industrial en la UBA. Entonces, yo en su momento le dije, pero tipo, para que fuera más fácil. No más fácil en el sentido, sino que saber que siempre tenía clases, que no iba a haber paro de esto, paro del otro. De hecho, estuvo un año sin baño en la Facultad de Ingeniería en Paseo de Colombia. Y entonces, me encuentro con un montón de profesores, que son los mismos profesores que están en el ITO, en la UTA. En todos lados, sí, tal cual. Y me dicen, quédate tranquila, Silvia. Somos todos los mismos profesores. Si sobreviven la UBA, sobreviven en cualquier parte. Ah, eso sí. Y eso sí. Mirá, te voy a contar una cosa muy chiquitita. Nosotros cuando estábamos, yo tenía la posibilidad de estar en Yale, y estuve en la Clínica Mayo, y en Harvard, en toda la... Pero estaba una vez en Yale, y teníamos que entrar a un quirófano. Y viste que nosotros cuando estábamos en el Hospital de Clínicas, que también lo quiero muchísimo, donde desde el primer año fui al hospital, porque estábamos en el Plan B, ese lugar donde todos los médicos que nos recibíamos del CBC eligían a 200 para estar desde el primer año en el hospital. Y lamentablemente no existía más, pero íbamos mucho más a lo cotidiano de la vida del médico. Entonces, ahí viste, vos estabas en el Clínicas, y por ahí a veces faltaba el gorro o la bota o lo que sea, y vos con lo que había ahí te tenías que arreglar porque tenías que entrar con los residentes y con el profesor a una cirugía o algún procedimiento, lo que sea. Y yo me acuerdo que estaba en New Haven, en Yale, y todo perfecto. Y en un momento teníamos que empezar algo, y faltaban básicamente las botitas para ponerse, viste, que nos ponemos. Y bueno, entonces yo agarré los sombreros, viste, los gorros esos de tela, que son exactamente igual. Y yo agarré y me empecé a poner, como me pasaba en el Clínicas, a ponerme los zapatitos como en los gorros. Y los otros me miraban como diciendo, che, ¿para qué va a venir la caja? Y yo les decía, no, no, eso lo tenemos que hacer ahora, eso ya. Entonces me miraron y dijeron, y yo les expliqué esto, ¿no? De la Argentina, que uno tiene que arreglarse. Y estaban todos como re felices, todos poniéndose las cosas, como que estaba de una manera pícara, diciendo, estamos haciendo algo que no es perfecto, pero está bien y lo solucionamos, ¿no? Eso es lo que te prepara la uva, viste. Ellos tienen todo como tan, está todo tan esquematizado, tan tremendamente esquematizado, que vos me decís eso, y yo te digo como periodista, que cuando nosotros llegábamos, la periodista y el camarógrafo, y no había más. Nada más. Ah, y ahí llegaba CBS, en distrito, 40 productores, maquilladores, el satélite, iluminación, sonido, y eran de verdad 40 personas. Sí, sí, sí. Y obviamente, y la que conseguía las cosas era yo, y a la que le pedían copia del material, era a mí. Claro, hacía productora. Hacía todo. Hablar con todos los presidentes, sin haber pedido una entrevista previa. No, yo le encontré a todos, a todos, a todos. Así es, así es. A Castro, a Bush, a Merem en ese momento. Es decir, estaban todos los presidentes del mundo, en el mismo año. Sí, así es. En un momento, el servicio secreto, me dice, digo, me deja pasar, le digo, no tengo el badge. Pase. Pase. Y la hice encerrar a Bianca Jägger. Claro, una locura. Sí, yo creo que tenemos esa dinámica, esa facilidad, Silvia, que nos da, esta supervivencia constante en la Argentina, que estamos entrenados a, vos eras productora, eras periodista, era la maquilladora, era la que miraba la luz de la cámara con el camarógrafo, y claro, uno se entrena de esa manera, y cuando va al exterior, que tiene como todo lo, lo más macro, todo muy cuidado, es como cuando yo estaba en el departamento de patología, y él, y estaba la impresora ahí, y la fotocopiadora, y le digo, ¿cuántas fotocopias puedo hacer? No, no, todas las que vos quieras, o sea, y claro, nosotros cuando estábamos, ¿se entiende? Entonces, digamos, todo tener resuelto, o sea, te faltaba un trabajo científico, me acuerdo una vez cuando estaba en Jarard, que estaba, y me decía, no, no, estábamos en la biblioteca, que es la más grande medicina del mundo, y en ese momento, todas las revistas físicas, y me faltaba un trabajo que no tenía en la revista, no, no, doctor, quédese tranquilo, entonces, conectaban con todas las bibliotecas, y me mandaban un PDF a las 48 horas, con la fotocopia, de otra, entonces, esas cuestiones, que uno, nada, te da una satisfacción por ahí, ir a buscar a los lugares estos, y que uno, en la UBA, como te pasó con tu hijo, o como me pasó a mí, estás preparado para esta escuela, del mundo, de sobrevivir, y de tratar de, de sobrepasar un montón de obstáculos, y como te pasaba vos, que pasaste al servicio secreto, y yo también entendí, viste, son lugares donde, estas universidades, vienen, o presidentes, que he tenido la oportunidad de conocer, en desayunos, como te habrá pasado vos, de cinco personas, o diez personas, o en algún acto, por ahí más, de la universidad, que viene el servicio secreto, porque viene un montón de gente, que son padres de los chicos, entonces, esas dinámicas, que uno conoce, son muy interesantes, y hablan de cómo el mundo, digamos, se maneja, y cómo uno aprende, cuando viene el exterior, no solamente a la parte científica, sino a otras cuestiones, que uno, es un ciudadano del mundo, como me decían mis padres, cuando me mandaron a, a estudiar inglés, por ejemplo, totalmente, ah, ¿no lo estudiaste acá, lo estudiaste allá? No, 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 yo lo estudié acá, en un colegio privado, y después fui a la UBA, pero mis padres me dijeron, mira, nosotros no te podemos dejar, una fortuna económica, pero te vamos a dar, una fortuna académica, y, y mis viejos hicieron, un gran esfuerzo, por pagarme, colegio privado, para, para aprender bien inglés, y cuando, cuando estuve en el exterior, siendo estudiante, o después siendo médico, siempre me decían, que vos en inglés tenés, independientemente, que tenía el acento, ¿no? Fuerte, porque, nada, yo tampoco, nunca quise forzar ese acento, de querer pertenecer a algo que no era, yo siempre me sentí, 100% argentino, como me dijeron, y eso yo siempre lo llevé, con mucho orgullo, ¿no? Y, y, y ese acento, fuerte, también me decían, no, quedate tranquilo, que te da como un cierto, rol de intelectualidad, claro, como que, ahora hay como una, como hay, ahora como hay una obligación más grande, que en Estados Unidos, hay el español, de una manera mucho más fuerte, y más posicionada, y el bilingüe, empieza a ser para los norteamericanos, un desafío, siendo argentino, hablando español, y pudiendo hablar inglés, ellos lo veían como algo, positivo, ¿no? Digamos. Mirá de lo que estamos hablando, después de todo lo que habíamos dicho, que íbamos a hablar, ¿no? Pero, lo que quieras, yo con vos hablo de cualquier cosa, porque me parece súper interesante, charlar con vos. Porque el que te escucha, creo que le puede dar, le puede dejar un conocimiento, o lo puede enriquecer bastante más, por ahí, de lo que nos vamos a meter después a hablar, obviamente, ¿no? Pero me parece que esto es de la vida. Tengo una sorpresa de psoriasis para vos, tengo una sorpresa de psoriasis, porque sé que vos sos muy comprometida en el tema, y del tema de la genética, analicé mis genes, de mi genoma, con el tema de la psoriasis, y algunos medicamentos, para tener un mejor entendimiento, de lo que nosotros hacemos a nivel de la genética, pero esa fue una sorpresita que tenía para vos. Ese es el futuro. Una sorpresa para vos. ¿Qué nos va a hacer bien y qué nos va a hacer mal? ¿Cuál vamos a hacer el que tenemos que usar? Jorge, bueno, pero siguiendo con esto, vos te quedaste ahí, te quedaste en Estados Unidos, vos, ¿qué querías hacer? Mirá, yo, vengo de familia de médicos, mi tercera generación, mi abuelo del hospital de Rivadavia, mi viejo también, mi abuelo era cirujano, mi viejo es ginecólogo y obstetra, empecé a hacer seis, a ver, yo lo que hice fue, en el último año de medicina, nosotros hicimos la carrera en cinco años, en la UBA, la verdad que durante el año no hacía más que estudiar, y muy poco, alguna otra cosa más social, y después me tenía tres meses de vacaciones, que hoy le doy meses del invierno, porque metía todas las materias, íbamos a la facultad, íbamos al hospital, la verdad que la mayoría de las materias las dábamos en clínicas, y yo la verdad que quería ser médico, porque me gustaba ayudar a la gente, y entendernos a nosotros también un poco de, a nivel del ser humano, del Homo Sapiens, entonces me acuerdo que en unos viajes, busqué una revista, esta revista Time, muy conocida, y viajamos con mis padres a Estados Unidos, en Europa, y en el avión, estaban estas revistas, y empecé a ver, y veo esto de la genética, y me decía, UBA, esto es increíble, y yo siempre fui muy curioso, entonces bueno, entré al hospital italiano, acá, pero antes había estado en Estados Unidos, había estado en la clínica Mayo, como estudiante en el internado, había estado en Harvard, y había estado también en Europa, en Florencia, en el hospital universitario de Careggi, y la verdad que yo decía, bueno, a mí me gustaría tener una experiencia en el mundo, no solamente por el tema de la medicina, y después dije, che, para esto me gusta la genética, esto me parece que el mundo hace ese lugar, y empezaba con todo el tema del genoma humano, entonces, bueno, entré en la obstetricia y ginecología, muy difícil en el hospital italiano, hice el examen de residencia, todo, y después de unos meses me di cuenta que no, no era lo que a mí me gustaba, que yo había hecho una pasantía en Harvard, de patología ginecológica, y que entendía un poco eso, y que entendía que con la genética, voy a poder juntar la patología con la genética, y entender más, y bueno, y en un momento, yo durante el internado rotatorio, hice todos los exámenes para Estados Unidos, o sea, lo que es el TOEFL, y los exámenes de rivalidad, y viajé a Atlanta, viajé a Atlanta, a un examen que yo siempre le digo que hice con actores, que hay actores que actuaban en enfermedades, y era como un poco, la relación de cómo uno se maneja con la gente, en lo médico, pero también en lo humano, ¿viste? Ah, no, te puedo creer. ¿Viste cuando ves en las películas, pero cuando ves en los interrogatorios, que ves en sus espejos, y que te filman, y que te ven, y que te analizan, o también en la parte de psiquiatría, que nosotros lo hacíamos en lo que se llama Cámara Gessel, en el Hospital de Clínicas, y bueno, eso era un ambiente, de que vos entrabas ahí a un consultorio, estabas con una persona que actuaba una enfermedad, o antecedentes, y a vos te filmaban, entonces veías 10 personas durante el día, y era una dinámica del hospital, entonces hacías 5 a la mañana, almorzabas, y así 5 a la tarde, y después, no sé si fue un simulacro, o fue algo real, tuvimos una evacuación también de incendio, entonces todo era evaluación, todo lo que vos hacías, era almuerzo, esa evaluación, el paciente, esa evaluación, el actor, y entonces eso fue un examen que fue el mejor, digamos, porque vos decís, che, es increíble, después de todo eso, te dan la revalida del título para Estados Unidos, y entonces estaba en el italiano, y apliqué a un trabajo, de una manera mucho más formal, como es acá para la residencia, y mandé mis aplicaciones, en ese momento por un courier internacional, y parte digital también, me fui a entrevistar, y bueno, me entrevisté en Yale, en Harvard, y me ofrecen la posición en Yale, cuando voy a tener la entrevista ahí, son 10 entrevistas, uno está con 5 profesores a la mañana, la misma dinámica de siempre, almuerzo, que es parte de la entrevista, el almuerzo, nadie se quiere creer que, un almuerzo es un lugar relajado, eso se lo digo siempre, a la gente que va a una entrevista al exterior, a Europa, o Estados Unidos, o Asia, o alguna entrevista laboral, cuando te invitan a un almuerzo, te invitan a una cena, no es parte de cómo te relajas, y vas a tomar vino, y la vas a pasar bien con amigos, es parte de la evaluación, tan importante, como te preguntan, cómo te ves a 5 a 10 años, y ese examen que tuve, durante ese día, cuando termina el día, me dice una de las profesoras de Yale, mira, nosotros queremos ofrecerte una posición acá, yo imagínate, venía, estamos en el año 2002, la Argentina era un caos, yo vivía el año 2001, y cuando estaba en la Torre Gemelas, me volví de Italia, porque pensé que empezaba la tercera guerra mundial, y no podía volver, porque no había pasaje en avión, y había quedado un caos mundial, pero bueno, vuelvo, estoy en el 2001, y me dicen, te queremos ofrecer una posición, y bueno, ahí estuve varios años en Yale, y después me fui a Harvard a hacer genética, y fue una experiencia muy buena, que me posibilitó un poco lo que yo te dije, trabajar en temas de hospitales, conocer gente, que por ahí eran las que escribían los libros, que nosotros usábamos en la facultad, en la UBA, y también tener la posibilidad, no sé, ponerle, de conocer al expresidente de Chile, Lagos, al expresidente de Costa Rica, escucharlo a Bill Clinton, que lo tenía a cinco metros, conocerlo al ex jefe de gabinete de Clinton, John Podesta, que después fue asesor de Obama, o sea, conocer gente que uno dice, nada, la verdad que, tener este tipo de exposición, lo escuché a Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, hablando sobre todo de una dinámica, de cómo él pensaba la economía, y siempre me parece que lo que aprendí Silvia ahí, es que, lo bueno es la diversidad de las opiniones, y el debate, y escuchar diferentes tipos de fuentes de información, respeto, el enorme respeto por el pensamiento del otro, gigante. Gigante, y eso creo que tenemos que practicarlo mucho más en la Argentina, o sea, yo por ejemplo hablo con alguien, y no comparto lo que está diciendo, pero mi objetivo no es ni descalificarlo, ni faltarle respeto, ni generarle un lavado de cerebro, sino explicarle cuál es mi postura, por qué yo considero que esa postura, para mí es la mejor postura, y ese tipo de cuestiones, y de responsabilidad y compromiso, en esas casas universitarias, te genera también una gran responsabilidad, volver a tu país, y eso no es implícito, pero es como que, vos tenés como una gran oportunidad de haber ido ahí, y es como que volvés a la Argentina, y como que te da ganas de compartir, parte del trabajo que yo hago, que hice, o que haré, forma parte un poco de mi experiencia, en haber vivido tantos años en el exterior. No te arrepentís de haber venido Jorge, ¿cómo sentís en esta Argentina, que todos los días, yo la llamo, The Challenge in Argentina, que todos los días, te está diciendo, vení, vení, jugá, vení, jugá, que yo te voy a ganar, en los problemas, en los quilombos, en todo lo habido, y por haber, que hace que sea, tan difícil, desarrollar, y hacer cosas, en la Argentina, cuesta tanto. Muy difícil, muy difícil, muy difícil, y es histórico esto, y la verdad que, nosotros hacemos un gran esfuerzo todos los días, a ver, me costó mucho volver, en el sentido de que, yo tenía siempre el proyecto de volver, y tenía muchas ganas de volver, a mí lo que me costó, fue que, en ese momento, me consideraba muy joven, por ejemplo, yo, cuando me entrevisté, yo me podría haber quedado en Estados Unidos, y me entrevistaba, como, a los 30 años, como, profesor asistente, vos viste que, en la universidad, ingresás como instructor, el segundo cargo, de profesor primario, profesor asistente, después, se llama, associate professor, y full professor, y yo, a una edad, muy joven, estaba en esa categoría, ya más elevada, por todo lo que había publicado, y cuando volví a la Argentina, me costó mucho, que, me consideraban demasiado joven, para poder tener un cargo, de profesor asistente, ¿no? Digamos, como que eso. ¿Te respetaban? ¿Quién eras? ¿Te respetaron? ¿Te respetaron? ¿Acá quién sos? Mira, mira, yo te voy a contar, y te voy a contar, lo siguiente, no me respetaban, en cuestión de la edad, me respetaban, para darme los casos importantes, ¿se entiende la diferencia? Sí. Digamos, yo siendo patólogo, tenía la, vi muchos casos importantes, públicos, que, que, que se han comentado, a nivel público, yo nunca los había comentado, pero se han comentado, por ejemplo, cuando estuve en el hospital austral, pero, me costaba mucho el tema de la diferencia de la edad, ¿no? Me costaba mucho eso, me costaba explicarle el tema de la genética a la gente que veníamos por acá, independientemente que acá en la genética en Argentina y patología hay muy buena escuela y muy buen, pero me costaba esa diferencia de edad, entonces, por ahí, me pedían una opinión, siendo joven, pero, les costaba decir que yo estaba calificado para ser profesor, porque era demasiado, entonces, había una contradicción, ¿no? Y eso tiene que ver con lo cultural, pero, a ver, yo siempre me sentí muy respetado en Argentina, la verdad que me siento muy cómodo, esto que vos me decís, si me arrepiento, no me arrepiento de haber vuelto a la Argentina, me gusta mucho estar acá, disfruto mucho estar con mi familia, con mis amigos, el otro día le decía a alguien, es como que cuando tenés que coordinar algo en Europa o en Estados Unidos, depende de la cultura, es como que miran la agenda y te dicen, bueno, a ver, nos vemos el 25 de diciembre, no, bueno, es Navidad, bueno, nos vemos el 30, no, bueno, nos vemos el 5 de enero, ¿te parece bien? Y vos estabas terminando noviembre, vos te querés ver mañana o el fin de semana, ¿no? Entonces hay cuestiones, ningún lugar es perfecto, Silvia, vos lo sabes bien, que vos estuviste mucho también, acá tenés bueno y tenés malo, tu hijo vive en la Florida, tenés bueno y tenés malo, y creo que uno tiene que acostumbrarse a vivir con lo bueno y lo malo de los lugares, y en la balanza eso tiene que ser superior a lo malo, ¿no? Y estar contento, yo cuando vivía en Estados Unidos, estuve en Europa, no estaba añorando vivir en la Argentina, o sea, y hago lo mismo ahora, no es que me siento, ahora, por ejemplo, tenemos nuestro hijo que tiene dos años, y mi mente cambia ya un poco, es decir, una cosa es que somos nosotros como pareja y como familia, y otra cosa es nuestro hijo decir eso, pero hoy no tenemos un proyecto de emigrar a otro país, hoy, ¿no? Digamos, es hoy, pero bueno, a veces me siento un poco nostálgico, porque es como que cuando hablo los escucho a mis viejos, cuando yo era más chico, ¿no? Algunos comentarios que hago yo, y eso me genera un poco de shock, ¿no? Me genera un poco de shock. Bueno, vamos a hablar, metámonos en la ciencia, a ver, vos me dijiste que tenías una sorpresa para mí, obviamente el tema, viste que cada vez, hablar hace unos años del genoma era casi, de qué estamos hablando, viste, o hablar hoy de los probióticos, que está hablando todo el mundo, del ADN, bueno, obviamente se hablaba del ADN, en tiempos de los desaparecidos, ¿no? Poneme un poquito en autos, sobre qué está estudiando la ciencia en este momento, que para nosotros tiene un peso específico enorme. Te diría todo, Silvia. Sí, ya sé. Dije, mi pregunta es un poco amplia. No, no, pero está bueno lo que vos decís, porque mirá, yo me acuerdo cuando, de vuelta, cuando volví, nadie me quería publicar una nota en un diario, sobre el tema de algo de la genética, es como que les parecía que era muy ciencia ficción, y siempre tenía como una connotación, que vos lo dijiste, con el tema de algo de un valor muy fuerte, el tema de los desaparecidos, que tiene un simbolismo muy importante por la herramienta, que significa el reconocimiento de personas, y eso es algo que se hizo en la Argentina pionera, muy importante, tiene un gran valor, que sigue funcionando muy bien, pero también está relacionado a veces, lamentablemente, con el tema de la Segunda Guerra Mundial, y con el gobierno nazi, y con el tema de la clase, del origen étnico, y tenía una connotación tan negativa a la genética, porque estaba relacionado con ese tipo, y mi rol un poco fue tratar de acercar a la gente, que la genética estaba mucho más en lo cotidiano, que estaba más en la alimentación, que estaba más en el tema del riesgo de las enfermedades, para hacer prevención, y como sabes vos, en otras cosas del comportamiento humano, que son lo que siempre termina siendo atractivos, que es un poco lo que yo hablo en los libros, para entender, por qué me pasa tal cosa o la otra, ahora, en la pandemia, claramente, demuestra que la genética tiene un rol trascendental, en la vida del ser humano, y en el avance de la ciencia, ¿por qué? y te lo quiero enumerar en algunos pasos, y después vamos a otros temas, porque, la genética fue la posibilidad, que nos dio de entender que esto es COVID-19, que es SARS-CoV-2, o sea, cuando se aisló el microorganismo, y se descubre la secuencia genética, que tonso de esas letras, vos ves la similitud que tiene con otros coronavirus, y vos decís, ah, este es un coronavirus, pero pará, no es este, los que están dando vueltas, que seguramente cualquiera de nosotros en el mundo, habremos tenido un resfriado común, de los otros coronavirus, que es algo muy simple, y muy inocuo, es que es como la gripe común, claro, este coronavirus, tiene una similitud en su secuencia, pero tiene una clínica totalmente diferente, y es más similar, a los otros coronavirus, que fueron de las enfermedades del Medio Oriente, ahí la genética, lo clasifica, o sea, diagnostica, qué nos está pasando en el mundo, de una cosa, que nos toma por sorpresa, en el momento, de mayor información, de mayor tecnología, de mayor evolución, y nos toma algo por sorpresa, que no sabemos qué es. Fauci, estaba diciendo ayer, en Estados Unidos, dice, nunca vi un virus como este. Mirá, mirá, sí, yo mirá Silvia, vos sabés que, mirá, a mí, me llaman mucho los productores, para hacer notas, y me llamaban en marzo, cuando empiezan a ver esto, yo le dije, mirá, yo no tengo información todavía para hablar. Menos mal, hubo uno que se cae. No quiero hablar, porque yo escuchaba lo que veía en la tele, y yo hablaba, como vos, con gente en Estados Unidos, en Boston, y hablaba con gente en Madrid, en Europa, y me iban contando, nosotros empezamos la cuarentena, nuestra personal familiar, el 16 de marzo, antes que el resto de lo que era obligatorio, ¿no? Pero un poco lo que te contaba antes, que Fauci decía esto, porque, ¿qué pasa? Es un virus tan contagioso, tan penetrante, tan, que ahora tenemos mucha más información, y la genética nos permitió entender eso. Ahora, con esa secuencia, hoy está el desarrollo de las vacunas, por ejemplo, porque sabemos que, sabiendo ese virus de ARN, que es un poquito más grande que el virus de la influenza, el de la gripe común, entendemos que esa secuencia nos permite el desarrollo de las vacunas. Ahora, con esa secuencia genética, se adaptaron a unos kits que se utilizaban, lo que se llama la técnica de PCR, para que la gente lo entienda, es un hornito, que básicamente va a 100 grados, que fotocopia de ADN, con una muestra minúscula de saliva, que generan millones de copias, y podemos analizar de una manera mucho más confiable, con mayor cantidad y calidad de ARN, en este caso, o de ADN a nivel humano. ¿Es como una célula madre? No, la célula madre es una célula primitiva, que tiene la posibilidad de diferenciarse en diferentes tipos de especies, por ejemplo, la mieloide se diferencia en los tipos de células de los glóbulos blancos, pero la PCR es una técnica, que permite algo minúsculo, con unos marcadores, detectar que eso que vos estás diciendo, es ese virus, y entonces por eso la PCR nos permite detectar que una persona es positiva, o negativa, ahora le dicen detectable o no detectable, pero esa secuencia nos permite hacer el diagnóstico en los humanos. Entonces, ahí de vuelta la genética, la vacuna y la genética para el tema del desarrollo. Pero después, algo que yo hice hace unos meses atrás, que generó mucho ruido en la prensa, fue que lo dije yo en abril, en la primera nota, que todavía no sabíamos esto, pero yo entendía que por el resto del concepto de lo que uno trabaja todos los días, sabía que hay personas que tienen un mayor riesgo de infección, otras personas que tienen un menor riesgo de infección, hay personas que tienen un mayor riesgo de severidad clínica, y otras personas que tienen menor riesgo de severidad clínica. Entonces, lo que yo hice, que hice una nota con Daniela Blanco en InfoA, fue, me estudia el genoma humano mío, veo lo que está publicado en la literatura, y veo en qué condiciones estoy yo respecto a si me enfrento con el virus, y después lo que hice una semana después, que salió en noticias, fue, si yo simulara la vacunación, o sea, fui a buscar unos trabajos de la clínica Mayo, que tenían que ver con virus ARN, sarampión, influenza, y cómo reaccionaría mi sistema inmunológico a vacunas tipo ARN. Sí. Y la verdad que, y te lo voy a relacionar con todo lo que estamos charlando, es que tengo una buena, tengo, soy grupo cero, o sea, grupo O del grupo ABO, con el menor riesgo de infección. Yo también, ¿no importa si es negativo o positivo? No importa. Mirá vos. Yo empecé a hablar en junio en esto, y muchos me criticaron, que decía que era exagerado, pero yo lo decía públicamente, es un trabajo que salió en New England Journal of Medicine, que es una revista más importante de medicina, salió un trabajo de siete centros de España y de Italia, donde el epicentro de la pandemia tuvo un auge muy importante, vea que hay un nuevo pico, y lo va a seguir estando, y la realidad es que después, hace tres semanas atrás, salió una confirmación de esto de los grupos sanguíneos, entonces está el debate de decir, mirá, yo no me creo supermano, vos no te tendrías que creer la mujer maravilla, porque somos grupo cero, porque hay otros factores de riesgo también genéticos, y después que incluyen el tema de la exposición, de cómo manejo, de cómo me alimento, de cómo duermo, de mi microbioma, de un montón de cuestiones que influyen hoy en el tema del virus, pero me parece importante entender que, por ejemplo, los del grupo sanguíneo A deberían vacunarse antes, que son un grupo de mayor riesgo de enfermedad, y ese es un poco el debate que viene en el mundo, ¿no? Ok, ok, ahora si nosotros, ya, no sé, ya sé, ya me voy a quedar sin tiempo, pero no importa, vamos a hacer un Instagram Live, cuando quieras, te propongo que el último Instagram Live de EPSO, te voy a hacer con vos. Un placer, siempre que sabés que me encanta charlar con vos, porque siempre tenés como muchas preguntas muy, muy, viste desafiantes, yo siempre le digo, ¿no? Que cuando uno está con, así con un periodista como vos, tan importante, tan reconocido, para el, para el entrevistador, es un desafío, porque uno, digamos, digamos, tenés que dar lo mejor, entonces, ¿sabés que se hace una pregunta tonta? No se da cuenta. Nunca es eso. No se está percibida. Nunca, nunca, nunca es tonta. Jorge, vos recién me decías, yo te voy a decir algo de psoriasis y ADN, te estoy preguntando esto, ¿a dónde va mi, mi pregunta, ¿no? Y sobre las medicaciones que tenemos. Hace, al principio de la pandemia, por supuesto que nadie tenía la más pálida idea, de, sí, porque tenías una enfermedad autoinmune, como puede ser la psoriasis, como pueden ser montones, las enfermedades más, la mayoría de la psoriasis. Pirodite hay en moto, enfermedad inflamatoria intestinal, tal cual. Bueno, pero entonces, es decir, si tenías más posibilidades de contagiarte, la gente quedó aterrada, las sociedades médicas todavía no sabían qué contestar, porque realmente no sabían, normalmente te dicen, viste, antes de la pandemia, si usted tiene una enfermedad crónica, es persona de riesgo, después resultó que, si eras obeso, si tenías diabetes, si tenías hipertensión, si tenías colesterolato, etcétera, etcétera. Y después dijeron, bueno, ¿y qué pasa con las medicaciones que estamos tomando? Inmunosupresores, todos, unos más, otros menos. ¿Qué pasa con los biológicos? Se los sacamos, se los ponemos, le sacamos la medicación, el tipo va a estar más inmunosuprimido. siguen pasando el tiempo, siguen pasando el tiempo, algunos le cortaron la medicación al enfermo, otros dijeron, no, no se la cortemos, parecería ahora que los que estaban con medicación, quedaron más protegidos, que los que estaban sin la medicación, para la inflamación. O sea, algo que al principio no sabían, entonces ahora están diciendo, otros están diciendo, ayer, creo que salió algo en Infobae, que me parece que es alguien que leyó un poco mal, los resultados del Congreso de Rheumatología de Estados Unidos, de la academia, que dijo como que las personas con enfermedades autoinmunes eran más proclives a agarrarse el COVID. Yo te tiré toda esta pelota, vos contame de verdad cómo es el tema, de lo que se sepa, porque yo creo que todos los días... No, mirá, creo que vos lo describiste muy bien, a ver, hay algunos marcadores del sistema inmunológico que están realmente siendo factores de riesgo, y eso no nos debería llamar la atención, porque el sistema inmune es el que detecta, y es como un sensor que determina qué es propio y qué es no propio. En el caso de las enfermedades autoinmunes, tanto psoriasis, la parte de la causa más frecuente de hipotiroidismo que se llama teroides de Hashimoto, enfermedades inflamatorias intestinales como Crohn o colitis ulcerosa, anemias o problemas a nivel de las plaquetas, todas las enfermedades que se llaman autoinmunes, es que el sistema inmunológico comete un error y detecta algo propio, como no propio, y lo destruye con los linfocitos, que son misiles que generan, que son proteínas, que hacen esta alteración a nivel de la piel, o de la tiroides, o del intestino, o de las articulaciones, como el lupus, y bueno, entonces me parece que hay un tema que uno siempre debería tenerlo presente, me parece que el tema de los biológicos es un gran tema, el disminuir la inflamación, mirá, lo ponemos en estos términos, hoy el sistema inmunológico es central en todas las enfermedades, en todas, en todas, tiene que ver inclusive en que cuando uno come bien, yo voy a ver en el microbioma, que es el análisis genético de la microbiota, algunas colonias bacterianas que me determinan si una persona tiene mayor o menor inflamación, y por qué la inflamación es importante, porque está hoy demostrado que una alteración del sistema inmunológico, que el 80% está localizado en el colon, en el intestino grueso, en la microbiota, en la microbioma, en toda esa región, está relacionado con mayor riesgo de todas las enfermedades, de las comunes y de las no tan comunes, ahora, los biológicos modulan esa inflamación, entonces hoy uno debería pensar que entendiendo que uno tiene un mayor miedo de tener una infección por autoinmunosupresión, y hay que ver también cómo son las dosis, cómo es la condición de la persona, por lo tanto, me parece que no se pueden tomar conceptos generales en estos casos muy particulares, porque hay personas que tienen una gran inmunosupresión y están en mayor riesgo de enfermedad de la que sea, como tener una neutropenia, que están en una debilidad inmunológica, entonces, me parece que hay que ser más cauto, pero algunos que han tomado biológicos como no tienen inflamación, se han visto algunos efectos positivos y algunos otros no, y hay que ver el contexto, entonces, me parece que en estos casos que vos planteás, yo trato de ser un poco más conservador y trato de poner en las cuestiones de que hay que analizarlo de una manera mucho más particular, y siempre tratar de consultarlo con el médico, hay personas que los biológicos le hicieron bien y no están en condición, hay otras personas que, pero pará, pero no están en condición también porque comen sano, porque están bien de salud, porque hay un montón de cuestiones, ¿entendés? Porque por ahí también tienen el grupo cero y otro de los marcadores genéticos que tienen que ver con los que yo analizo a nivel del sistema inmune y de otros marcadores y no le dan un mayor riesgo de enfermedad. Entonces, me parece que hay que ponerlo en el mismo contexto que en las otras cuestiones, ¿no? Ahora, si una persona está con biológicos y tiene ese perfil, está bueno. Ahora, por ahí una misma persona que está con biológicos, pero tiene sobrepeso, tiene diabetes, digamos, entonces, hay un montón de cuestiones, independientemente de cuando se presentan las estadísticas que vos decís, generalmente sacan todos esos factores y a partir de eso se toman conclusiones. Entonces, en esta pandemia, como dice Fauci, hay que ser muy cuidadoso, muy conservador, inclusive los que tenemos el rol, como me pasa a mí, de comunicar para que no se generen falsas expectativas y no se generen recomendaciones que uno escucha a alguien y lo toma y más que nunca hay que consultar a diferentes tipos de médicos de cabecera con todos estos tipos de cuestiones, más especialmente los que están tomando las medicaciones como las que vos mencionaste. ¿Vos qué crees que nos está dejando la pandemia? De bueno y qué de malo. Yo digo que la pandemia trajo a la superficie un montón de problemas y de falencias que tenía el sistema y que teníamos, tanto nosotros como seres humanos pausibles de estar enfermos de algo como el sistema de salud. ¿Vos cómo sentís el sistema de salud? ¿Cómo ha respondido? Mirá, yo te cuento un título que sacó Jorge Fontevecchia hace unos meses conmigo y el título es que para los gobiernos la salud no es una prioridad. Pero ¿sabés qué? ¿Qué es lo peor que para la sociedad tampoco, Jorge? Bueno, ahí te lo iba a resumir y eso un poco tiene que ver con lo que yo hablaba con Jorge y te lo quería comentar a vos. Mirá, es un tema mundial y yo decía que le comentaba y te lo quiero comentar a compartir a vos que la salud no es una prioridad para los gobiernos a nivel de salud pública o de política de Estado independientemente que a veces a nivel presupuestario tiene un gran presupuesto pero ese presupuesto está en el mantenimiento en el pago de los salarios que nunca es suficiente ¿no? Porque en general los médicos salvo excepciones en el mundo no están tan bien pagos y eso siempre es un tema que yo lo hablo pero no es una prioridad para los gobiernos y un poco vos lo dijiste ese concepto que yo lo comparto totalmente porque para los seres humanos la salud tampoco era una prioridad hasta este momento ¿por qué? Y mirá, yo se lo digo a la gente que habló todos los días en la consulta o también lo digo públicamente ¿qué nos muestra la pandemia? Es que se jerarquizó la salud y la alimentación como un valor trascendental en el estado de salud de una persona ¿pero qué significa esto? Que nosotros a nivel personal le ponemos mucho tiempo mucho esfuerzo mucha energía mucha persistencia ¿para qué? Para conocer a alguien para estar de novio para formar una familia para sobrepasar un montón de obstáculos que nos plantea la vida en lo positivo pero también en lo negativo de las relaciones interpersonales a nivel personal después a nivel laboral tenemos un montón de cuestiones que le metemos a nivel en el estudio en la parte académica en el trabajo le ponemos un montón de esfuerzo de energía de foco cosas que logramos que nos van bien cosas que tenemos que sobrepasar que nos van mal y las sobrepasamos seguimos para adelante y yo te lo planteo en esos dos campos ahora a nivel automático personal yo le genero una obligación a mi cuerpo de que se tiene que cuidar solo ¿qué significa eso? que yo valoro mi salud cuando no la tengo o cuando alguien muy cercano no la tiene y entonces me empiezo a preocupar y me digo ay cómo esto lo puedo tratar de mejorar y ese comportamiento del automático para conmigo mismo de relegarle una responsabilidad a mi cuerpo yo sin hacer absolutamente nada que tampoco es una crítica porque también es un comportamiento post segunda guerra mundial cultural en el mundo en el cual nos empezamos a tratar de solucionar y resolver nuestros temas alimentarios y nuestro tema de salud de una vez muy rápida porque la dinámica del mundo está como totalmente acelerada y la pandemia nos permitió parar la pelota y decir ¿para qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿qué es lo que yo hago a nivel personal a nivel laboral? ¿valoro mi relación personal? ¿valoro mi relación familiar? ¿estoy haciendo bien las cosas a nivel laboral? ¿me gusta lo que estoy haciendo? ¿y a nivel de salud? ¿estoy comiendo bien? ¿estoy durmiendo bien? ¿ahora que puedo dormir bien? ¿ahora que no tengo trabajo? porque en algún momento yo te digo que teniendo contacto con gente en el resto del mundo hubo dos meses que nadie hizo nada en el mundo totalmente absolutamente ese lado fue desfasado ¿no? en la Argentina fue diferente en el momento de Europa y fue diferente a Estados Unidos pero yo que tengo contacto con todos en el mundo durante dos meses esto vos lo sabés bien hubo dos meses donde nadie trabajó absolutamente hay un impacto importante y me parece que hay un replanteo que hay que hacer que no es una competencia entre la salud y la economía sino que es una valoración de lo social y vos planteaste muy bien algo que en los lugares del mundo donde yo conozco o trabajé también se sobrepasó el sistema de salud pero también un poco lo que plantea en el mundo es que nadie estaba preparado para este tipo de situación ahora me parece que el aprendizaje de esto es tengo que comer bien tengo que hacer más ejercicio tengo que estar más tranquilo tengo que valorar mis momentos de disfrute también como antes por ahí no los disfrutaba tengo que estar mi contacto humano como vos viajaste a tener mi contacto con tu familia tengo que tener una mayor conciencia de que si yo me cuido no solamente me voy a cuidar yo sino que también se va a cuidar la descendencia esto de la epigenética como con factores externos no solamente lo que yo heredo es en cuestión de la secuencia del ADN sino estas etiquetas que influyen en positivo o negativo no solamente en la descendencia sino en esa futura descendencia de tu hijo entonces la responsabilidad que uno toma hoy tiene un impacto no solamente en lo personal sino también en el futuro y me parece que la pandemia lo que nos va a demostrar es que el mundo cambió yo lo otro hace unos meses se lo decía a Guillermo Arduino en CNN que le decía que nosotros vamos a vivir una sociedad más asiática en mi visión de lo que yo veo en la parte occidental y eso tampoco está mal porque a veces pareciera ser que a todos estaban te lo digo en términos periodísticos todos no querían la foto del barbijo era como que parecía que el barbijo era la mala palabra y en Asia no es mala palabra porque la gente todo el mundo lo usa hace 500 años por la polución porque tiene miedo de la infección y nosotros cuando empezó la pandemia fuimos de los primeros en usar barbijo porque nos parecía que era algo que era desconocido y nos teníamos que proteger independientemente que muchos colegas en los medios de comunicación decían que no servía para nada en la República de Chicas fueron pioneros en esto y demostraron que bajaba la incidencia de infección un 80% entonces me parece que lo que nos va a cambiar un poco es en esto en culturas como nos cambió la segunda guerra mundial como nos cambió parte de la historia en nuestra Argentina de momentos muy duros que vivimos como nos cambió el tema de viajar en avión con las torres gemelas y el tema del terrorismo como nos cambia ahora esto que no es territorial sino es mundial y creo que hay que adaptarse a un nuevo modelo estamos haciendo una nota de manera digital y antes seguramente hubiera ido al estudio de la radio y que me encanta porque pero bueno nos acostumbramos a hacer consultas con una persona en todo el mundo por ejemplo yo hoy tengo contacto con gente de todo el mundo que me contacta y antes por ahí en la pandemia no me contactaba totalmente yo se lo digo a las personas también en términos inclusive de las charlas o de los debates ¿no? a veces estamos todavía hoy hablando de temas prepandemia ¿no? le echó la culpa a uno le echó la culpa al otro lo vemos en el tema de la política de las vacunas ¿no? son temas de prepandemia si no cambiamos el discurso de la pospandemia vamos a seguir atados durante un montón de años a cuestiones y que la sociedad nos pasa por arriba de las dinámicas entonces eso es que cuando uno quiere algo o no quiere algo la sociedad tiene una dinámica de fuerza tan importante que te lleva puesto y esta es una pandemia que nos va nos cambió ya la vida hay que acostumbrarse a esta nueva vida nos vamos a tener que acostumbrar a dinámicas sociales diferentes y no está mal no está ni bien ni mal es lo que nos toca vivir mi abuela decía donde fueres haz lo que vieres o sea amoldate amoldate sé un poco camaleónico en esto porque creo que es lo que menos te va a estresar tratar de amoldarse a las circunstancias creo que es lo que hace que menos impacto tenga cuando algo pasa a ser tan diferente no a todo el mundo le resulta de la misma manera son las 11.49 te voy a hacer yo te juro que quiero cerrar el año con vos pero lo voy a cerrar con Aepso pero no ahora te quiero preguntar de la misma manera y esto lo vi en el debate presidencial siempre lo cuento el debate presidencial el último el tema educación y salud era el último orejón del tarro y digo a ver el debate es así y esos dos temas están en el final porque son los dos temas que no nos interesan porque no le interesan a la sociedad soy una convencida de hace mil años de los pocos pensamientos que no he cambiado que una sociedad que no esté educada no tiene realmente mucho futuro y siempre va a seguir pensando mal votando mal no conociendo no sabiendo por dónde puede elegir a qué cosas tiene derecho a qué cosas no tiene derecho por eso que hablábamos nosotros al principio en Estados Unidos del enorme respeto que hay en todos lados por el pensamiento del otro y cuán enriquecedor puede ser un pensamiento diferente al tuyo a mí me preocupa y vos sos un tipo que se mete mucho en esto de la prevención en salud y de la forma de alimentarse cómo hacemos para alimentar a la gente que no tiene dinero para hacer que se alimenten mejor que puedan ser personas que puedan producir de una manera y que puedan desarrollarse desarrollar su intelecto Mirá me parece que es una gran mentira que comer sano es caro es un posicionamiento de hace muchos años y te digo una cuestión esta pandemia jerarquizó el tema de la salud para la gente en general porque yo que tengo contacto con gente no solamente en Argentina o que nos contacta por el tema de la genética del té de saliva o lo que sea en el mundo también hablo con la gente y se jerarquizó por lo tanto hay un cambio ya de conciencia muy fuerte que cada vez va a ser mucho mayor ahora una persona que come fruta verdura toma agua de una manera más en mayor proporción ya está comiendo sano de base entonces en algún punto esto de la cercanía de ir a a comprar a lugares como la verdulería o la frutería de barrio creo que ahí está un cambio en la dinámica que tenemos que generar no solamente por el tema de la cuarentena y la pandemia sino que en los hábitos yo en el último libro de nutrición y genética puse alimentos que vos podés encontrar en esos lugares no me voy a la raíz que podés traer de Japón en una dietética que también a veces lo menciono pero voy a lo cotidiano la vitamina C naranja mandarina limón repollo brócoli coliflor todas cuestiones que encontrás en cualquier verdulería ahora tenés por ahí frutilla o kiwi o nueces pero mirá yo te voy a decir una cosa que para mí es muy importante y que no se habla nunca en Argentina y te lo voy a poner en términos económicos también un kilo y esto lo busqué hace unos días atrás un kilo de legumbres que son lentejas porotos que hay un montón de variedades barbanzos salen entre 200 pesos y 250 pesos el kilo con 250 gramos que es una taza comen 4 personas 4 comidas ahora es un alimento que lo podés consumir en primavera en verano frío con ensalada o en el invierno como hacemos nosotros en nuestra familia con cortar diferentes tipos de verduras y hacer un guiso que es espectacular totalmente sano entonces en Argentina no hay una cultura de comer legumbres no hay una cultura de comer tanta fruta y tanta verdura la carne obviamente que es importante tiene su valor pero una persona puede comer una vez por semana carne puede comer por semana y después comer fruta verdura y legumbres de una gran cantidad de las que te dije comer frutos secos que por ahí de lo que te dije es lo más caro pero yo te puedo asegurar que cuando le digo esto a la gente es mucho más barato que ir al supermercado a comprar paquete totalmente me parece que a veces hay que entender que se posicionan temas como yo no estoy en contra de la industria no estoy en contra de las bebidas pero hoy por ejemplo trabajos científicos han demostrado que personas que comen ultraprocesado tienen una expectativa de bebida menor y los que toman gaseosas un estudio que salió en una revista JAMA hace un año atrás salió que se asocia con mayor mortalidad el consumo de gaseosas con azúcar y con edulcorante no es un invento de Jorge Dotto son trabajos científicos sumamente importantes de 10 países de Europa entonces me parece que lo que hay que tratar de hacer es entender que lo que uno come lo que uno toma tiene un impacto directo en el tema del riesgo de las enfermedades y comer comer de una manera sana implica también mayor esfuerzo mayor energía mayor persistencia y mayor tiempo que es un poco lo que nos trae hoy la pandemia hay que cocinar más y hoy en Instagram tenés un montón de personas que te enseñan gratis a cocinar yo no soy esa persona pero mi mujer vos no decís por qué no yo lo que explico en Instagram mucho es por qué es importante comer tan producto y analizar las etiquetas que están muy valorados que la gente me mandó después de hacer un yogur cientos de pedidos y lo hago todas las semanas y trato de buscarme el tiempo para hacerlo porque creo que lo importante es un concepto que yo incorporé hace muchos años lo importante es tener información y con esa información tomar una decisión yo no le digo a la gente no comas esto no tomes esto yo le digo a la gente aprendé a leer una etiqueta trabajos científicos demuestran que la etiqueta de estos ingredientes generan esto después vos estás en total libertad por supuesto porque yo soy un defensor de la libertad individual de hacer lo que vos quieras me parece que el límite está en lo que nosotros le damos a nuestros hijos que no es que nuestros padres cometieron un pecado mortal de darnos algunos productos sino que en ese momento no estaba la información y ahora la información está entonces me parece que tenemos que generar hábitos saludables en nuestros hijos porque no van a ser como un gran problema sino que lo van a tener naturalmente a futuro incorporado bueno acá me están poniendo cartel nos vamos nos vamos pero no importa no importa yo voy a cerrar el año de Aepso con vos un placer y ponete en el tema psoriasis artritis psoriasis no si mirá analicé un montón de marcadores genéticos porque para que vieras que yo con mi genoma no estoy en riesgo de psoriasis analicé por ejemplo unos marcadores que tienen que ver con que algunas personas se benefician de por ejemplo sacarse las amígdalas que tienen una sintonía bueno eso está en unos marcadores del HLA del sistema de MUNE después analicé lo que es la farmacogenómica de algunos marcadores biológicos como Eternecept y algunos de TNF que hay personas que tienen mayor respuesta y otras menos respuesta así que eso lo charlamos pero lo analicé a nivel propio para que te dieras cuenta de cómo uno con una muestra de saliva puede entender un montón de cuestiones si está en riesgo de enfermedad y otras enfermedades autoinmunes y que inclusive hay otros manejos que pueden ser tanto con una cirugía muy simple como sacarse las amígdalas como que eventualmente le van a dar una medicación y saber que si está en mejor condición de respuesta o no algo que hacemos con un montón de medicamentos hoy para otro tipo de cuestiones nada a eso nos vamos a dedicar después te digo la fecha cuando quieras un placer te mando un beso enorme un abrazo muy grande gracias Silvia gracias corazón un beso grande para todos nos vemos el miércoles que viene chau chau gracias Culita gracias que nos acompaño el próximo miércoles a las 11 horas estaremos otra vez en conexión abierta con futuro perfecto de Silvia Fernández Barrio acepto el destino y será lo que tenga que ser acepto el destino y vendrá en un rayo comienzo de espacio publicitario en conexión abierta a la vez y y y Gracias.